Mantenerse leal a uno mismo, vaya que es un desafío constante, sobre todo en un mundo que está lleno de influencias externas, de expectativas sociales, y en la búsqueda de aceptación y validación es fácil, facilísimo perder de vista nuestros valores, nuestras creencias y nuestras metas personales. Sin embargo, la lealtad hacia uno mismo implica mantenerse fiel a lo que uno realmente es, honrando sus principios fundamentales y viviendo de acuerdo con la autenticidad interior. Claro que esto implica tomar decisiones conscientes que reflejen quiénes somos, en lugar de ceder a presiones externas o comprometer nuestra integridad personal. Yo estoy seguro que este tema va a ser muy edificante para todos esta mañana, y por eso invitamos a la psicóloga Laura Chavarría para conversar sobre cómo podemos cultivar la lealtad hacia nosotros mismos y fomentar la autenticidad y la autoaceptación para vivir una vida más plena y satisfactoria. Nancy les decía, ustedes pueden dejarnos su comentario en el Facebook de Buendía o envíenos un videíto al WhatsApp 6087777. Qué gusto tenerte acá, Laura. Muchas gracias. Un enorme placer, Omar. ¿Y qué tema el que tenemos hoy? Me ha tenido pensando este tema, se las trae. Yo también lo estuve pensando ayer, que sabía que te iba a entrevistar. ¿Cómo define uno la lealtad? La lealtad es un valor que tenemos como seres humanos que podemos visibilizar muy fácilmente en las relaciones con los demás. Es inclusive un valor que cubre aspectos mucho más amplios que, por ejemplo, la fidelidad, que a veces las ponemos en el mismo lugar y tienen relación. Ambos valores tienen relación. Sin embargo, la lealtad quiere decir estoy con vos incondicionalmente. Estoy con vos en las buenas y en las malas. Te respeto, te valoro, te acompaño. Y eso, cuando lo dimensionamos, por ejemplo, en una relación de amistad, en una relación de pareja, es mucho más sencillo de valorar que cuando nos preguntamos si yo soy leal a mí mismo. Porque todo lo que tiene que ver con nosotros mismos, y eso lo hemos hablado antes, se nos hace muy complejo dimensionar. Cuando hemos escuchado todas esas frases de toda la vida, conócete, llámate, y uno dice, qué bonito, qué bonito poder hacer eso, pero cómo se hace, cómo lo hago tangible, de manera que sé que estoy siendo consistente con eso conmigo. Y entonces, con esta explicación tan bonita y tan clara, ¿cómo es o qué significa mantenerse leal a uno mismo desde una perspectiva psicológica? Es bien interesante, porque tiene varios aristas. Lo primero es preguntarme, y les preguntamos a las personas que están viendo la entrevista, ¿a qué soy leal? ¿A qué soy leal hoy? Porque de repente cuando pensamos en lealtad y pensamos en valores internos y en convicciones profundas, uno dice, bueno, qué bonita esa consistencia de saber que lo que estamos haciendo y cómo estamos actuando en nuestra vida realmente va en consonancia con lo que tenemos adentro. Sin embargo, a veces somos leales también a cosas que no nos funcionan, y eso es bien interesante también de conocer. ¿A qué soy leal? Soy leal, por ejemplo, tengo lealtades familiares, de cosas que me hacen daño, que se vienen sosteniendo por generaciones. Soy leal, por ejemplo, al sacrificio en las relaciones o al sufrimiento, porque eso fue lo que yo aprendí desde que era chiquitita, y creo que ser leal conmigo misma es mantenerme en una relación en la que estoy siendo dañada. Soy leal a creencias que me hacen daño, que me limitan en mi crecimiento personal, o inclusive, y ahí se pone todavía más complicado el asunto, ¿será que soy leal y de alguna manera soy prisionero o soy prisionera, inclusive de hábitos y de costumbres que yo tengo que me hacen daño en mi día a día y que me impiden crecer? Entonces, para poderlo entender, primero tengo que preguntarme a qué soy leal hoy y si esas lealtades que yo tengo hoy realmente son funcionales en mi vida y me hacen crecer como persona o más bien me condenan, me limitan y también me conducen a un tema que también es un tema enorme, que es el autosabotaje. Es muy curioso porque pensaría uno que la lealtad ya de por sí trae una connotación positiva en el ser humano, pero yo puedo ser leal entonces a un vicio, si fuera el caso, por lo que usted me está explicando. ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos comúnmente en este camino de ser leales de forma positiva con nosotros mismos? Siempre, siempre el primer desafío, y yo soy súper insistente con eso y vos lo sabes, porque ya hemos conversado mucho antes, es el autoconocimiento y la autoconciencia. Si yo no me doy a la tarea de conocerme porque me da miedo, inclusive preguntarme cuáles son mis lealtades, cómo me siento, qué pienso, yo no voy a poder encontrar dentro de mí ni consistencia, ni tampoco voy a poder saber identificar un término que dentro del tema de lealtad es fundamental, que son los valores personales. Hay valores, por ejemplo, que son valores familiares, y uno dice, bueno, mi familia es muy importante, por ejemplo, la responsabilidad, y por eso entonces yo soy una persona responsable. Eso está todo muy bien, pero ese valor tiene que crear una convicción en mí, porque si viene como una obligación y yo soy responsable, porque mi familia se tiene que ser responsable y si no hay un castigo psicológico o hay un castigo emocional que muchas veces es invisible, entonces eso va a ser problemático para mí. Entonces yo tengo que aprender a identificar cuáles son mis propios valores de mi propio edificio, y los valores es algo muy sencillo, es ¿qué es lo que valoras en tu vida? ¿Qué es lo que para vos en tu vida es valioso? Y no es que Scott quiere decir que hay valores que sean mejores que otros o que los míos sean mejores que los tuyos, posiblemente tenemos valores compartidos, pero ciertamente hay algunos, unos cuatro o cinco que son los valores más importantes y fundamentales de tu vida, que son como las patas de la mesa, que si se te cae una, se te viene la mesa abajo. Entonces, en esos valores que son fundamentales para mí, hay cosas que son innegociables, hay cosas que son innegociables, y en esas cosas que son innegociables, por el nivel de importancia que tienen para mí, radica mucho esa lealtad conmigo mismo. Laura, y en este tema, ¿cuánto puede afectar la presión externa, la presión de grupo, la presión de amigos, que incluso de la familia? Porque tengo la meta de mantenerme firme o fiel ante estos preceptos, ante estos valores que usted está comentando, pero hay cierta presión que en algún momento atenta contra este propósito de mantenerme fiel a mí mismo, leal a mí mismo. Por supuesto que puede afectar un montón, y tal vez cuando me haces la pregunta, uno piensa como en una etapa más vulnerable de la vida, por ejemplo, en las personas jóvenes, en los adolescentes, que a veces hay muchos temas de malas influencias, y malas costumbres, entonces de repente uno dice, bueno, esta persona está siendo influenciada por otras personas, pero nos ocurre a todas las etapas de la vida, por una sencilla razón, y es algo que nos cuesta mucho aceptar, a todos nos gusta, y todos queremos la aprobación de las demás personas, a veces nos ponemos rebeldes con eso, y uno dice, a mí qué me importa lo que piensen de mí, yo no quiero la aprobación de nadie, es mentira, porque las necesidades humanas, y estas necesidades son universales, que comienzan por las necesidades biológicas, comer, descansar, tener un techo, luego se convierten en necesidades más emocionales, más psicológicas, más afectivas, y una de ellas fundamental es la necesidad de pertenencia, los seres humanos necesitamos sentir que pertenecemos, por eso nos afiliamos, por eso tenemos un equipo de fútbol, por eso nos gusta cierto tipo de música, porque buscamos ese sentimiento de pertenencia, y muchas veces ese sentimiento de pertenencia, pone en jaque valores más internos, que son importantes para nosotros, que los dejamos de lado con tal de pertenecer, y esa es una experiencia, yo creo que de vida, por la que todos en algún momento tenemos que pasar, tenemos que pegarnos con esa piedra varias veces, para que vaya llegando en el momento en el que vamos madurando emocionalmente, de darnos cuenta de la importancia de aprender a vernos a través de nuestros propios ojos. Pero entonces, ¿cuándo ceder a esta presión social, cuándo ceder a esta presión que me está haciendo el grupo de amigos, me hace dejar de ser leal conmigo mismo? Porque eso es importante tenerlo claro, ¿en qué momento el hecho de que me digan, bueno, vamos para allá, o hagamos esto, o qué sé yo, hace que yo ya deje de ser leal conmigo, y renuncia a mi lealtad? Siempre hay un GPS superpoderoso que tenemos todos los seres humanos, que, ¿cómo que no le hacemos caso a ese GPS que son las emociones? Las emociones muy a menudo las subestimamos, creemos que tiene más valor el pensamiento, lo que es racional, lo que es pensado, cuando decimos, piense con la cabeza fría, realmente la neurociencia demuestra que la mayoría de nuestras emociones, de nuestras decisiones son emocionales, entonces, allá adentro hay un corazoncito, y hay una frase que dice, no hay corazón traicionero a su dueño, ¿verdad? Allá adentro hay un corazoncito que dice, ¡hey! Una intuición. Una intuición, o a veces un malestar muy evidente, en donde la persona dice, bueno, lo estoy haciendo en contra de mí, y eso después va a generar consecuencias para mí de alguna manera. ¿Cuál es la primera? La consecuencia de la culpa, que la culpa siempre es una emoción, que es desagradable, que tiene poca utilidad, hay otras emociones negativas, no, perdón, desagradables, que tiene utilidad, por ejemplo, la ira, que lo hablamos la vez pasada, pero la culpa sí, que no tiene ninguna utilidad, entonces, yo me siento culpable, y me castigo, y eso no quiere decir, que sea capaz de rectificar la lealtad conmigo, puedo volver a tropezarme con la misma piedra, y los demás, pues tienen un papel muy importante en esto, porque las demás personas siempre son un espejo, siempre son un reflejo de nosotros mismos, y nos obligan a ver partes de nosotros, que no podemos ver por cuenta propia, y en alguna entrevista lo decíamos, ¿verdad? De repente, si yo te pido, bueno, Omar, vete las manos, y afortunadamente puedes estirar tus manos, y vértelas sin ningún problema, o verte los pies, pero si yo te digo, vete la cara, que es una parte fundamental de voz, de tu identidad, no te la puedes ver solito, necesitas un espejo, una pantalla, bueno, ahora podrías hasta un celular, o un dispositivo, pero necesitas algo que te refleje, entonces, en la relación con los demás, siempre nos están haciendo reflejos, y en esos reflejos, nosotros tenemos, y yo creo que ese es el reto mayor, que descubrir cuál es nuestra propia mirada, este es el reflejo que me están tirando los otros, esto es lo que los otros me están diciendo que quieren de mí, pero cuál es mi propia mirada, cuál es mi propio sentir, eso solo lo puedo descubrir, conociéndome con mucho cariño, y con mucha compasión, y perdonándome también, y perdonándome, porque a veces fuimos desleales con nosotros mismos, en algún momento de la vida, porque nos quedamos en una relación que nos hacía daño, porque toleramos cosas que no teníamos que tolerar, porque tuvimos conductas que no son consistentes con nosotros, y pasamos por el resto de la vida recriminándonos eso, causándonos ese dolor emocional, de no perdonarnos, entonces parte de esa lealtad, así como lo verías, y tal vez es más fácil verlo así, como si fuera un mejor amigo tuyo, un mejor amigo tuyo, que se jaló una torta con vos, y tal vez te dijo una tontera, o hubo un malentendido, si es verdaderamente tu amigo, vos harías el acto humilde y amoroso de perdonarlo, y de perdonarse a uno mismo, ahí hay un reto mayor, el perdón siempre nos cuesta, hacia los demás, pero cuando es conmigo, el reto es doble, porque somos muy severos. Eso me lleva a preguntarle entonces, por el pasado, hablemos del pasado, ¿cuánto puede afectar las experiencias del pasado, los errores de la vida, en nuestra capacidad de mantenernos leales a nosotros mismos? Es bien interesante la pregunta, porque si decimos que los errores del pasado nos marcan, estamos partiendo de que eso es irremediable, y uno dice, ahí ya no hay nada que hacer. Siempre nos van a marcar. ¿Verdad? Y eso es complicado, porque uno dice, ya estoy dañado, ¿y ya qué? Ya yo nunca voy a cambiar, y hay personas que se quedan así, ya yo voy a pasar el resto de mi vida así. No podemos cambiar el pasado, el pasado sí tiene un peso importante en nuestras vidas, en las vivencias que tenemos, los desafíos que tenemos, las veces que nos caemos, las veces que nos levantamos, las veces que nos equivocamos también, pero como adultos, tenemos que asumir la responsabilidad emocional de en algún momento de la vida, pararnos, a algunos les pasa muy jóvenes, a otros más viejos, a otros mucho más viejos, a otros no les pasó nunca, pero de pararme frente a mí, y decir, no puedo cambiar el pasado, quisiera que esto no hubiera sucedido, pero me perdono con lo que pasó, me perdono y acepto que esas fueron las circunstancias que viví, y que esto no tiene por qué determinarme, y por qué condicionarme por el resto de mi vida como persona, te pongo un ejemplo, digamos, y es muy común, una persona que sufrió acoso o bullying en la escuela, entonces en la escuela le pusieron un apodo, que esto es muy común aquí, y le dijeron ese apodo reiteradamente durante muchos años, ese apodo hizo que esa persona se vea diferente a sí misma, por ejemplo, si es un apodo acerca de su apariencia física, cada vez que esa persona se vea al espejo, es posible que automáticamente se le venga ese sentimiento, que va unido con ese acoso que sufrió, entonces, esa persona puede pasar toda la vida así, y eso puede afectar la lealtad consigo mismo, porque más adelante, en su vida, cuando vaya a buscar un trabajo, cuando quiera tomar la iniciativa, porque quiera ser una pareja, y quiera llegar a acercarse a alguien, cuando quiera desafiarse a sí mismo, entonces, ese condicionamiento que ya tiene, lo va a recoger, y le va a amarrar las alas, y lo va a hacer pequeñito, y va a decir, no, es que yo no puedo, porque yo soy, desde primer grado, el apodo que me pusieron, entonces, en la lealtad, con uno mismo hay reparación, hay un trabajo grande, de reparación, y esa reparación, tiene que ser desde una aceptación, que no puede tener condiciones, yo no puedo partir, de que yo voy a comenzar mi trabajo, de aceptarme, para trabajar la lealtad, cuando yo cumpla, todos estos requisitos, que tengo aquí, porque así somos, cuando pierda de peso, cuando termine esto, cuando haga lo otro, tiene que ser ya, tiene que ser en este momento, y con la conciencia, de que las personas que me criaron, y eso lo hemos dicho antes también, hicieron lo mejor que podían, con lo que tenían, porque esa es otra forma, de quedarme ahí pegado, no es que a mí, porque a mí lo que me hicieron, entonces me quedo ahí toda la vida, a mí lo que me hicieron, a mí lo que me pasó, y de quién es la consecuencia, más adelante, mía, porque voy a tener conmigo, todo el tiempo, una persona que soy yo misma, o que soy yo misma, que se va a convertir, en una persona, que me va a maltratar, psicológicamente, que me va a sabotear, yo a veces escucho personas hablar, y yo digo, pero y a dónde anda el cerrucho, anda el cerrucho ahí, en el auto cerrucho, sí, en la cartera, en el saco, ¿verdad? Porque, porque de alguna manera, esa lealtad, afecta, algo que es muy importante, para valorarnos, que es, el merecimiento, qué es lo que yo creo, que yo me merezco, y esta es una pregunta, que nos podemos hacer en la casa, qué es lo que crees, que te mereces, y de repente, yo estoy segura, que van a haber muchas personas, que respondiendo a esto, así, automáticamente, van a decir, no, yo no me merezco nada, o yo no me merezco, ninguna cosa buena, pero aunque yo, conscientemente, hago un trabajo, para creer, que yo me lo merezco, pero hay algo ahí adentro, que me está deteniendo, y eso tiene que ver, con aprender, esa lealtad conmigo mismo, que pasa, por conocerme, por aceptarme, por equivocarme, por perdonarme, y por aprender, a ser el mejor amigo, y mejor amiga de mí misma. ¿Qué señales de advertencia, puedo experimentar yo, que me indiquen, que no estoy siendo leal, conmigo mismo? Sí, yo creo que lo primero, antes de responderte eso, es, darnos cuenta, bien claro, ¿a qué estoy siendo leal? Y si podemos hacer una lista, ¿a qué estoy siendo leal? De repente, yo digo, a la pucha, yo le estoy siendo leal aquí, a una creencia, que viene de mi familia, de tres generaciones atrás, de que por ejemplo, en mi familia, no podemos hacer esto, tenemos esta limitación, y yo desde que nací, la tengo grabada en mí, y yo creo que es parte de mí, entonces, primero, tengo que darme cuenta, a qué soy leal, lo segundo, es darme cuenta, cuáles son las patas, de mi mesa, cuáles son esos valores personales, que son irrevocables, que son innegociables, y lo tercero, es, que mis emociones, me lo van a gritar, no es que me lo van a decir, Omar, no me lo van a susurrar, mis emociones, me van a botar la puerta, y me van a decir, aquí hay una inconsistencia, aquí estás siendo leal con vos, y esto, no siempre, tiene que ver, con hacer lo que consideramos, racionalmente, como lo correcto, ¿verdad? Porque a veces uno dice, no, yo hice lo correcto, hacer lo correcto, la ética personal, por supuesto, que es muy importante, pero no siempre, lo que consideramos, lo correcto, o la decisión correcta, va en consonancia, con lo que necesitamos, internamente, ¿verdad? Caso opuesto, y esto también es bien interesante de ver, la persona que dice, ah, no, es que yo soy muy leal a mí misma, entonces los demás alados. Ey, yo le iba a preguntar eso, yo le iba a preguntar eso, ¿cómo poder diferenciar, que estoy siendo leal conmigo mismo, y no que estoy siendo egoísta? Y entonces yo digo, los demás, la verdad es que yo no tengo problema, con lo que la gente diga, yo soy así, y punto, hay una gran diferencia, pero ¿cómo diferenciar, que tiene que ver, con que estoy siendo leal, a mis principios y mis valores, y no simplemente, por un tema de capricho personal? Claro, y hay una diferencia, vos mencionaste una palabra, que a mí siempre, me gusta mucho, me da un muy buen sentimiento, porque yo creo que es, lo que todos como seres humanos, tenemos que descubrir, en nosotros mismos, que es, la autenticidad, todos somos iguales, pero somos diferentes, también, entonces, ¿qué es la esencia de Omar? ¿Cuál es la esencia de Omar? Es tu autenticidad, es lo que te hace, ser Omar, entonces, descubrir esa autenticidad, en mí, es parte de esa lealtad, que yo desarrollo, las personas, que son auténticas, generalmente, ya han caminado, por ese camino, y han aprendido, cómo ser leales, a sí mismas, en el otro extremo, tenemos las personas, que dicen, yo soy así, y los demás, que se aguanten, y a las otras personas, lo que pasa, es que no les gusta, que uno les diga la verdad, que eso también, lo hemos tocado anteriormente, la verdad, así con mayúsculas, la verdad, como tal, no existe, yo te puedo decir, si vos me decís, este es algo, cómo me queda, yo te puedo decir, ay Omar, te queda muy bonito, te luce muy bonito, el azul, otra persona, te puedo decir, ay no Omar, nada que ver, qué color más feo, se te ve horrible, y puedo decir, es que yo te estoy diciendo, la verdad, porque yo como, nadie, a los que son así, verdad, manipuladores, dicen, nadie te va a decir, las cosas, como te las digo yo, los demás, te están engañando, cambio yo te estoy diciendo, la verdad, entonces, esa verdad mía, esa verdad mía, decirla, sin filtros, y por ahí lo habíamos, lo habíamos tocado, en algún momento, el tema de la empatía, esa comunicación, sin empatía, se vuelve cruel, se vuelve cruel, y se vuelve egocéntrica, porque yo te lo podría decir, yo te podría decir, ay Omar, es que me gusta más, como se te ve el café, decirte, no es que el azul, se te ve horrible, y yo estoy siendo sincera, tener en cuenta, que esa es, mi versión de la realidad, y que ser leal, conmigo mismo, no me da permiso, a maltratar, a las demás personas, porque, hemos oído mucho, una frase que dice, la libertad de uno, comienza donde termina, la del otro, y es parte de lo que nos toca, en la convivencia humana, de esos retos, pero Laura, cómo superar, vamos, se está poniendo bien interesante, el tema, cómo superar, esos sentimientos de culpa, o de ansiedad, que pueden generarse, después de tomar decisiones, por ser leal conmigo mismo, que van en contra, de las expectativas, de los demás, cómo, cómo lidio yo, con esos sentimientos de culpa, que de repente, por querer ser leal conmigo, entonces, de alguna manera, no hago lo que los demás dicen, o al revés, fui desleal conmigo, verdad, fui, pasó algo, en donde yo, actúe de forma desleal conmigo, y después me siento mal, porque hay algo internamente, que me está diciendo, te fallaste, yo siempre creo, Omar, que a lo hecho pecho, a lo hecho pecho, verdad, si es un acontecimiento, que ya pasó, yo tengo el deber, de sentarme, así como si fuera, una amistad, muy allegada a vos, que valoras muchísimo, y que es una amistad, que quieres tener, por el resto de tu vida, las relaciones maduran, verdad, a veces uno dice, ay, qué chiva esta persona, qué bonito, y somos súper amigos, las relaciones, todas las relaciones maduran, la relación de amistad, la relación de pareja, la relación con compañeros de trabajo, con amigos madura, pero para madurar, tiene que llevarse, unos cuantos golpecitos, a veces idealizamos, que la relación es ideal, entonces no hay, no hay desacuerdos, todo es en armonía, no pasa nada, si no hay desacuerdos, y no hay quebrantos, en una relación, no hay posibilidad, de crecimiento, dentro de esa relación, entonces lo mismo, va a aplicar conmigo mismo, yo puedo tener, mis desacuerdos, puedo tener, mis desilusiones, conmigo mismo, tengo derecho a eso, puedo jalarme mis tortas, porque somos seres humanos, y nos equivocamos, pero entonces, en el momento, en el que eso sucede, yo tengo el deber emocional, de sentarme, y de asincerarme, conmigo mismo, y decir, ok, y nos jalamos esta torta, verdad, o nos sentimos así, y actuamos en contra, de lo que nosotros, realmente estábamos valorando, para complacer a los demás, y tengo que aceptar, que esa fue la decisión, que yo tomé en este momento, de que me sirve eso, bueno, me sirve, para no volverme a tropezar, con la misma piedra, un montón de veces, aunque a veces, tropezamos una y otra, otra, pero es increíble, verdad, los seres humanos, somos increíbles, nos encariñamos, con la piedra, y que tan importante, es aprender, Laura, a hacer, a colocar límites, saludables, con los demás, para mantenerme leal, conmigo mismo, uff, bueno, viste, viste que ese tema, fundamental, esa pregunta, que me estás haciendo, porque en el momento, en el que yo aprendo, a desarrollar esa lealtad, que ojo, que es algo, que se aprende en el camino, verdad, a veces creemos, en estas cuestiones, de las emociones, y de la mente, que sea como, como estirpar un botón, en el mundo de la inmediatez, como bajar una aplicación, no llega de hoy, para mañana, esto es un proceso, de conocerme yo mismo, de lo que quiero, de mis pasiones, y de mis prioridades, es correcto, es un proceso, pero es que bonito, como lo vamos a poner, es una destreza, también, es una habilidad, también, verdad, porque por ahí, puede haber alguien, diciendo, yo no aprendí nada de eso, a mí no me enseñaron, nada de eso, entonces, yo no puedo con eso, no, eso es falso, los seres humanos, siempre estamos aprendiendo, hay personas, que toman esa decisión, siendo adultos mayores, y dicen, es el momento, ya me sacrifiqué, toda mi vida, sacrifiqué mis valores, sacrifiqué, es el momento, de entrar en consistencia, con mis valores personales, y no importa, la edad que tengas, cuando eso suceda, pero es oportuno, hacerlo cuanto antes, si yo me doy cuenta, como adulta, como adulta joven, como joven, y yo digo, ok, aquí nos vamos a detener, para comenzar a desarrollar, esta destreza, que igual que cualquier otra destreza, imagínate cualquier otra destreza, una destreza física, cocinar, montarte en una patineta, y la primera vez que te subas, te vas a caer, y varias veces, te vas a caer, pero eventualmente, lo vas a ir ejercitando, porque tiene, varios componentes, que se van haciendo, familiares para vos, y el primero, siempre es la autoconciencia, esa sinceridad, que a veces nos duele, que tenemos que aprender, a tener con nosotros mismos, y que no quiere decir, ser hipercríticos, ¿verdad? Porque entonces, ah, bueno, entonces yo estoy siendo sincero, conmigo mismo, y lo que agarro es, me agarro y me doy palo, y me paso todo el tiempo, exigiendo, entonces, eso no funciona, tiene que ser, un autoconocimiento, a la par, de una autoaceptación, muy compasiva, muy cariñosa, así como lo haríamos, con un amigo, que realmente valoramos, y le decimos, bueno, y si, te jalaste una torta, analicemos lo que pasó, este, o, o, actuaste de esta forma, ok, pero rectifiquemos, perdonémonos, démonos un abrazo, y así entonces, vamos a poder, construir, a partir de eso, esa destreza, y la vamos a poder madurar. Yo creo que si hay, algo que desprender, de esta entrevista, de muchas cosas, que usted nos ha estado dando hoy, es, que todos los días, podemos poner en práctica, el hecho de ser leales, con nosotros mismos, algunas veces, tendremos un resultado exitoso, y otras veces, no nos irá tan bien, pero es un proceso de práctica. Claro, y hay niveles, verdad, por ejemplo, que te digo, en la ropa que escogemos, todos los días, verdad, de repente, y uno dice, bueno, no es que me dijeron, que esta blusa, no se me, pero a mí me gustó, como se me veía, yo me siento bien con ella, entonces yo me lo puse. Ahí está siendo leal con vos misma. Ahí estoy siendo, y es un acto muy sencillo, habrán otros momentos, en que esa lealtad, se ponga a prueba, con cosas más dolorosas, con decisiones más duras de la vida, y ahí, pues se nos pondrá cuesta a prueba, y tendremos que desarrollar, esa destreza, y sacar a flote, todo lo que hemos aprendido. Este esposo nos está escribiendo, gracias por estar viendo la entrevista, no voy a decir el nombre, porque me parece que no es necesario, es correcto complacer a mi esposa, y no a mí mismo, creo que lo plantea en este sentido, estoy complaciéndole a ella, y tal vez estoy dejando de ser leal, conmigo mismo, y con lo que quiero. Ah, bueno, eso está muy interesante, y justamente la semana pasada, tuviste una entrevista, que la vi, de este tema, de las parejas. Claro, me acuerdo, con Walter y la esposa. Y se habló de la negociación, en una relación de pareja, al igual que en cualquier otra relación de convivencia, ambos vamos a tener necesidades distintas, entonces, si es una relación sólida, yo voy a tener que aprender a expresar mis necesidades, y yo voy a tener que aprender a negociar con la otra persona, porque yo puedo a veces complacer, y eso está bien, cuando yo quiero a alguien, yo puedo de repente decir, bueno, voy a complacerlo, porque para esa persona es importante, no sé, por ejemplo, que la pareja quiere ir a ver un espectáculo, que a vos no te gusta esa música, o que quiere ir a un lugar, que, bueno, yo puedo hacer el acto de flexibilidad, de decir, yo lo voy a hacer, porque yo quiero a esa persona, pero si esa convivencia implica que en el día a día, yo me tengo que dejar de último, y yo tengo que negar mis propias necesidades, ahí hay un sentimiento de lealtad, ahí hay una bandera roja, ahí hay una bandera roja, ¿cuáles son mis necesidades? es lo que yo preguntaría, ¿verdad? porque son diferentes a las que vos podés tener en este momento. Aquí hay otra esposa, que yo creo que usted le está respondiendo, porque ella dice, ¿cómo lograr conciliar las lealtades de dos personas cuando en el concepto del matrimonio se dicen que pasan a ser uno solo? Poco a poco, con los años y el día a día, ambas partes van perdiendo sus propios gustos y su esencia, y pareciera como que todo se compenetra en la pareja. Claro, y ve que interesante eso, porque eso tiene algo muy bonito y algo muy feo. La parte muy bonita es que en efecto, en las relaciones que maduran y que son relaciones de convivencia y están hablando del vínculo de pareja, realmente pues hay esa fusión que se da entre las dos personas y que a mí me hace gracia con parejas que ya tienen muchos años porque hasta vos los ves de repente que se expresan igual o van desarrollando gustos que tal vez antes no tenían, pero son gustos compartidos. Esa es la parte bonita. La parte fea es que yo no puedo consolidar una pareja pensando en una media naranja, pensando en que el otro va a ser la mitad mía que me falta, porque ahí entonces yo estoy en falta siempre. El otro tiene que completarme. Y ese otro, como me tiene que completar, entonces tenemos que ser iguales, pensar igual, que eso es lo que pasa y eso lo podemos dejar para una próxima con las lealtades familiares, que ahí vi que lo hablaron un día también. En las lealtades familiares hay un costo muy alto de ser la uva que se zafa del racimo, porque en esta familia todos pensamos igual, hablamos igual, nos gusta la misma comida, nos gusta la misma música, somos de determinada forma, igual en las parejas, y de repente alguien dice ¡Ey, no! Yo soy diferente o yo necesito algo diferente. Todo el mundo le cae. Tengo muchas preguntas para hacerle, pero vamos a ir cerrando. Laura, ¿qué pasa si con el tiempo los valores y las creencias de una persona cambian? ¿Y lo que pensaba o en lo que creía hace 10 años ya no lo creó tanto? ¿Esa persona dejó de ser leal consigo misma? No. Los valores y las creencias, los valores generalmente, los personales y los propios, se mantienen, aunque pueden modificarse a lo largo de la vida, pero los valores propios, ¿verdad? La familia enseña los valores y transmite los valores que son importantes para la familia. Pero yo como adulto tengo que elegir, por ejemplo, si esos valores que a mí me inculcaron, yo realmente los vivo, los creo, los siento o nada más para mí son valores porque me dijeron que eran muy importantes. Entonces, esos valores se mantienen. Las creencias, podemos cambiar, somos cambio, estamos cambiando. De repente, por ahí cuando en las camisetas de colegio le ponían a uno, nunca cambies, y uno dice, no, jamás, eso es lo peor, tenemos que estar cambiando. Cambiar es crecer. El cambio de la ley de la vida y del crecimiento. ¿Qué consejo le daría a usted a estas personas que están atrapadas entre quiero ser leal conmigo mismo y quiero cumplir las expectativas que los demás tienen sobre mí? Yo les daría el consejo de tomarse un momento para mirar hacia adentro, para verse consigo mismos, para perderse el miedo y decir, ¿quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Qué creo? Y a partir de ahí, bueno, ahí está descrito, ¿verdad? Y a partir de ahí, conocerse, pero sin juzgarse, porque ahí somos durísimos, ahí viene el juicio. Conocerse, sin juzgarse, sin criticarse, rectificando, porque a veces, pues, hay cosas que tenemos que rectificar. Aceptarnos, pero sin ponernos el papiro y la lista interminable de condiciones para esa aceptación. Tiene que ser ya, tiene que ser sin condiciones y tenemos que lograr en ese viaje interior identificar y ser conscientes de cuáles son esas patas de la mesa para mí, que son mis valores fundamentales. Prioridades. Tus prioridades también. Así es. Así es, ya es que nos quedamos con un montón de cosas siempre. Sí, pero yo estoy anotando los otros temas que vamos a conversar, Laura. Excelente. Siempre es un gusto, Laura, muchas gracias. Igualmente. Y de verdad, como lo decíamos, si hoy tenemos la oportunidad de poner en práctica el ser reales con nosotros mismos, hagamos lo que yo creo que todos los días, cada vez que nos relacionamos con la gente o cuando estamos a solas también, siempre vamos a tener la oportunidad de no renunciar a lo que creemos y ser consecuentes con los valores que tenemos. Y de conectarnos con nosotros mismos de diferentes formas, dedicar un momento para hacer lo que nos gusta, para hacer lo que nos fluye fácilmente, para describirnos a nosotros mismos, para saber cómo somos y para que eso nos lleve, que ahí nos quedamos incompletos con la respuesta, realmente a valorarnos dentro de los límites que podemos establecer también con las otras personas para tener el coraje, que eso es bien difícil de decir, hasta aquí. Esto lo permito, esto lo puedo negociar, esto no lo puedo negociar y no lo permito. Eso se vale. Ella es Laura Chavarría, ella es psicóloga, recuerde que puede repasar esta conversación que sostuvimos dentro de un ratito en el Facebook de Buendía, el link va a aparecerles allí para que ustedes la repasen o la compartan. A Laura usted puede contactarle en este WhatsApp, 88503645, ahí está, y también a un teléfono fijo, 40346535, ahí la encuentran ustedes para que conversen también con Laura, sé que va a ser de mucho provecho, gracias. Muchísimas gracias, que tengan buen día. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar todo el contenido disponible.